¿Por qué está importante la digitalización? Lo que nos está permitiendo es estar conectados entre nosotros con todo, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Y eso está aceptando ya incluso a las máquinas. Es decir, somos capaces de conectarnos a través del móvil con una máquina, una máquina es capaz de conectarse con nosotros y entre personas de comunicarnos y con las empresas que tienen móviles, que es muy disruptivo en este caso. Y el tercero es algo que podemos llamar cloud, la nube, que es un consultor que sea ambiguo, y entonces le voy a dedicar poco tiempo a un blog, si no, no me tengo mucho en materia. Que es realmente para mí que nos dan capacidad de cálculo de supercomputadores. Es decir, cualquiera de nosotros tenemos la capacidad de cálculo de supercomputadores. Después unir al centro de procesos de datos de Google, después unir al centro de procesos de datos de Amazon, después unir al centro de procesos de datos de Microsoft. Microsoft, estamos hablando de que solamente sus opciones de infraestructura, por ejemplo la de Google, es varias veces superior a la telefónica. Y lo tienes a centavos de dólares. Es decir, eso es hiper disruptivo. O sea, a partir de ahí cualquiera, desde cualquier sitio del mundo, puede provocar innovación, porque tiene acceso a información, porque tiene acceso a contactar con terceros, y tiene capacidad de cálculo superior a las grandes compañías del mundo, o ni para fuera de las terceros. Ya, nos damos cuenta de que esto tiene un ámbito subido.